Arrecado al piso, todo veo diferente Acá paso quedo y siento como mi mundo se hace mucho más resbalizo Volverán simplemente las proyecciones que mi cerebro realizó Lo cósmico me habla por medio de esta suera Que inerte parece navegar en el subsuelo Tengo parte de la parte de las partes que forman las partículas No tengo principio ni final, nuestras cosas son la continuidad de puntos que forman una utopía No pertenezco al azar, pertenezco al cargazo maloliente de la urbe Denominado sucia sociedad, alegre me siento cuando observo algo alzar con el viento Después de que mi amo inalanza aquella pipa de crack Tic-tac, tic-tac, en aquel instante no es el tiempo Son las pulsaciones que entreten estos giros de corrientes y mejoran mi visibilidad Tengo parte de la parte de las partes que forman las partículas No tengo principio ni final, pues tan solo soy la continuidad de puntos que forman una utopía En particular Arma de tal parezco para muchos, para miles soy la libertad Entre mis dos extremidades conjugadas creo nudos con raízos para organismos ansiosos Pa' apretar con serpiente constricto si ahora me pones con la gravedad Soy tan maligno como benigno, soy tan paciente como el anciano Pues algún día me será de toparse con tus manos ¡Gracias! 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 Saludos Aquí está Todos Tampé observadores distraídos, en todos los llamas se me persigue la vida dura en las llamas se me puede entrar, me hace todo sin lugar a dudas hago parte de la parte de las partes que forman las particulares no tengo el principio ni la cuesta entonces la continuidad de puntos que forman una utopía en particular Utopía 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 Utopía